Estas imágenes perfectamente cronometradas son tan extrañas y alocadas que te harán perder la cabeza y con un poco de suerte te harán reír antes de que te des cuenta de lo que está pasando. Las personas como los trabajadores del servicio de emergencia como policías o bomberos son ángeles, pero en este caso parece verdad. Seguro, solo parece que le está brotando alas porque está frente a una estatua perfectamente colocada, pero es una buena manera de mostrar en el exterior lo valiente y protector que pueden ser nuestros cuerpos de seguridad en el interior. Usar zapatos de tacón alto cuando eres hombre es una movida bastante audaz, y para ser justos este chico ni siquiera lo hizo a propósito. En realidad es el tamaño y la forma de las patas de la silla detrás de él lo que hace lucir como si estuviera balanceándose sobre unos tacones de muerte, pero aún creo que se le ve muy bien. Cuando ves esta imagen, ¿qué piensas? ¿Una abeja gigante secuestrando al sol? O un pequeño sol transportado por una abeja de tamaño normal. De cualquier manera, esta ilusión óptica de perspectiva forzada es muy buena, incluso si la idea de una abeja gigante que puede llevarse al sol es bastante aterradora. Ahora, hay dos explicaciones aquí. ¿Esta chica es realmente tan buena como persona que le brotaron alas de ángel? ¿O simplemente se paró frente a un impresionante arte callejero? De cualquier manera, está tan atrapada en su teléfono que no se ha dado cuenta de lo que sucedió, lo que la hace ver más como si fuera un ángel de la vida real que acaba de pasear por la calle. Tengo que ser honesto, si me voy a nadar y veo esto nadar hacia mí, seguramente saldría del agua lo más rápido posible. Es solo un buceador humano normal en la posición perfecta, pero realmente se ve como un híbrido humano-pez-globo realmente extraño y parece enojado. Todo el mundo sabe que los quehaceres pueden sentirse como trabajo de esclavos, pero realmente parece que esta mujer ha sido maldecida. ¿Por qué otra razón se explica que su ropa se transformara repentinamente en un demonio como ese? ¿Y por qué parece que la está mirando? ¿Quién sabe? Yo creo que necesitará lavar esa sábana nuevamente con agua bendita, solo para estar a salvo. ¿No odias cuando juegas hockey y tu oponente simplemente desaparece? Bueno, en este caso el tipo simplemente se agachó y su casco estaba afuera, pero durante unos segundos realmente parecía que este tipo estaba tratando de vencer a un jugador invisible. Espeluznante, ¿cierto? Todos han visto esas fotos turísticas donde parece que estás sosteniendo la torre inclinada de Pisa, pero tuve que incluir esta porque es una de las mejores. Solo mira lo feliz que ese perro parece estar ayudando. Dime que no es una de las mejores fotos que hayas visto, te reto. Ya vimos una abeja que intentaba llevarse al sol, pero ¿y una van? Este camión parece decidido a llevarse al sol a dar un paseo, pero no se puede adivinar dónde se supone que lo dejará. Seguro que he oído hablar de personas que perdieron su cabello debido al estrés, y de gente que dice que se le cayó el peluquín cuando sucede algo realmente impresionante o impactante. Entonces, ¿podría decirse que la peluca de ese tipo se le cayó por el discurso de Obama? ¿O quizás la mujer sentada detrás de él se dio cuenta de que no podía ver y le dio un pescozón? Tengo que ser honesto, cuando vi esta imagen por primera vez, pensé que el tipo había hecho que su cabello se viera como un árbol, solo como una declaración. Me di cuenta de que el árbol estaba detrás de él poco después. Pero mira el atuendo que lleva y dime que no tiene pinta de hacerse un peinado de árbol solo para enviar un mensaje. ¿Alguna vez has visto un loro cruzado con un ciervo? Bueno, resulta que hay más de una razón por la que no. No solo es una combinación totalmente imposible, sino que esta imagen demuestra que un crossover de ciervo loro sería completamente aterrador, y no algo que querrías volando hacia ti. Lo que más me gusta de esta imagen es que este tipo parece saber que tiene medio cuerpo vestido de bikini, y se ve totalmente bien con él. Mírale la cara. Esa es la cara de un tipo que sabe que se ve genial con una boa de plumas, incluso si no coincide exactamente con su sombrero de copa. Estoy seguro de que todos han escuchado la frase, eres lo que comes, pero este tipo ha ido demasiado lejos. Quiero decir, esa es una forma de advertir a las personas que no coman demasiadas salchichas, aunque no estoy seguro de que verse así lo ayude a venderlas. Me siento realmente mal por la chica que tomó esta foto de vacaciones, porque literalmente no puedes ver su cara en absoluto. Por otro lado, ese avestruz en realidad realmente se adapta al pelo largo, y se ve muy feliz. Si eres un pájaro, solo hay una cosa mejor que tener dos alas, y eso es tener cuatro. Esta ave en particular no se ve muy feliz, pero al menos va a llegar a donde va el doble de rápido con todos sus amigos, o quizás solo hay otro pájaro detrás de él y ambos son totalmente normales. Hablando de pájaros, este obviamente se cansó de volar, porque decidió crecerse piernas y caminar en su lugar. De hecho, esta ave parece llevar zapatos de color rosa brillante, aunque no sé cómo se las arregló para ir a una tienda y comprarlos. Cuando has ganado algún tipo de evento deportivo, obviamente quieres quitarte la toalla, y eso es dos veces más cierto si alguien te roció con cerveza. Afortunadamente la cerveza de este tipo se transformó mientras caía en una buena toalla para ayudarlo a secarse. Aunque creo que podría haber cambiado nuevamente a espuma normal tan pronto como se tomó esta fotografía. Obviamente cuando lo vi por primera vez, me sorprendió la mala palabra que la niña estaba escribiendo, pero también estaba impresionado de que ella escribiera a su edad. Luego me di cuenta de que no estaba haciendo el graffiti, solo subía por él y sus padres no tuvieron que castigarla por maldecir después de todo. Hasta que te des cuenta de que es solo un diseño de la máquina expendedora detrás de él, este tipo realmente parece que lleva un tocado hecho de botellas de agua. Supongo que esto lo convierte en el rey de la hidratación. Me pregunto si simplemente sigue a la gente, recordándoles que tomen ocho vasos de agua al día y se tomen sus vitaminas. Ahora bien, si fuera una estatua que tuviera que sentarme al sol todo el día, probablemente quisieras gafas de sol, pero es obvio, son semáforos perfectamente colocados. Pero realmente parece que Buda ha decidido mejorar su aspecto y parecer un poco más moderno. Hasta ahora hemos tenido un par de combinaciones alocados de animales, pero esta no es aterrador ni hilarante. De hecho, este cruce accidental entre un venado y un ave es probablemente lo más cercano que podamos llegar a un Pegaso real, y se ve muy bien. La mayoría de las personas se preocupan de que alguien pueda tomar una foto poco agradable de ellos, pero cuando compites en un evento deportivo en la televisión, esto es básicamente un hecho. No creo que ninguna de las dos mujeres en esta foto esté feliz con ella, porque parece que ambos se han convertido en un narrador con un cuerpo extra largo. ¿Alguna vez has tenido un día en el que todo lo que podías pensar era en tu dosis de cafeína? Bueno, resulta que esto no es exclusivo de los humanos. Este perro necesitaba un café, tanto que condujo todo el camino hasta el autoservicio para conseguirlo. Aunque, ¿cómo le crecieron manos humanas? ¿O cómo se puso el reloj? Ser una rueda en un auto probablemente no sea un trabajo muy divertido, así que no es realmente sorprendente que esta haya decidido huir. Realmente lo que sucedió fue que la llanta se salió y el impulso la mantuvo en movimiento, pero es gracioso que parezca que la carretera se ramificó y salió corriendo. ¿Alguna vez te preguntas con qué sueña tu mascota cuando lo ves dormir? Bueno, este obviamente soñaba con una carrera como supermodelo. ¿No me crees? Mira que también se alinean con estas modelos de bikini. Es bastante obvio que han estado practicando sus poses mientras duermen. Hay muchos mitos entre gemelos idénticos, que pueden hablar entre sí telepáticamente o que uno sabe si el otro se lastima. No sé si me los creo, pero en lo que sí creo es que pueden convertirse uno en el reflejo del otro, porque ¿de qué otra manera puedes explicarnos que estén haciendo esto al mismo tiempo? Me siento realmente mal por esta mujer, porque le garantizo que quien diseñó este periódico sabía al 100% que esto sucedería. Dicho esto, la forma en que mira hacia abajo es como si estuviera apreciando sus nuevos senos, así que tal vez no esté tan avergonzada por esta ilusión óptica después de todo. ¿Recuerdas a los gatos que estaban practicando para ser supermodelos? Bueno, definitivamente deberían reunirse con este, porque creo que tienen mucho en común. Claro, este gato ha usado una bolsa de papel para obtener sus preciados cuadritos que necesita para ser modelo masculino, pero definitivamente tiene la mirada llena de actitud. La mayoría de las imágenes de esta lista han sido divertidas o raras, pero todas han sido bastante inofensivas. Pero esta, bueno, ni siquiera voy a explicar cómo está sucediendo, porque si no puedes darte cuenta simplemente mirándola, entonces probablemente seas demasiado joven para descubrirlo. Lo siento chicos. Chicos, ¿sabes cuando tu profesor está enfermo y el sustituto no tiene ni idea de cómo controlar la clase? Es como si tuvieran la palabra ayuda escrita en la frente, y este tipo realmente lo hace. Solo un recordatorio para que seas amable con tus maestros sustitutos. Nunca se sabe cuán gravemente podrían estar sus nervios. Afortunadamente no tengo que hacer el juego de palabras obvio, porque ya se muestra en la imagen. Dicho esto, parece que este baño podría tener algún conocimiento secreto relevante a la persona adecuada. Aunque no estoy seguro de que valga la pena acercarse demasiado. Sé que se supone que las turbinas eólicas son buenas para el medio ambiente, pero debo ser honesto, esta mega turbina parece demasiado peligrosa para ser buena. Lo que quiero decir es que podría tratarse de una hilera de turbinas perfectamente normales, pero muestra cuán aterradora es tener cuchillas giratorias gigantes que cuelgan en los campos de tu país. Alguien en ese avión tiene una misión. ¿Qué otra explicación existe para que un avión sea alcanzado por un rayo justo cuando atraviesa en medio de un arco iris? Alguien en ese avión obviamente está destinado a salvar al mundo. He visto muchas películas para saberlo. Bueno, ¿te gustó mucho alguna de las imágenes? ¿O tienes alguna foto en tu propio álbum familiar que definitivamente nos haría tener que detallarla para entenderla? Comparte con nosotros tus respuestas. Si te sorprendió toda esta información házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.